1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 . Te frenamos en un dete, tú no aguantas vueltas de pobete. Yo tengo los chures lativos pa' disparar a él, a que hago otro 7. En mi tiempo se usaban las tolas, en tu tiempo se usaban matchetes. Yo estoy claro que tú ni las sobas, porque tú no has jugado con un fuerte. Es mejor que lo cojas, bandón. Repeta, pa' que te respeten. Si desafinas bajas ratón Y el gato viene con el fuete Tu careta vino del guasón No tengo miedo, no cojo presión Canto lo que vivo en cada canción No puedo confiar en mucha traición A nivel de calle me vuelvo el patrón Yo estoy activo a cuartel pitolón Tengo las cones de Jesse y del bron Quiero una mami que tengo un culón Pa' ver si le detapo ese chapón Ustedes son fecas de cartón Me siento bien si tengo el cañón Te vas a ver el peine de la emoción Yo vi tu cara y sentí la traición Cada esfuerzo tiene su decisión Me hice tigre por la situación El rap es pa' los que perdió misión Los que no doblan ya sé cuáles son No pasan de guardia porque son lambón Dicen que son pero no son El producto mío tiene sazón Gracias a Dios por ponerme este don Con una meto un sueño y una visión Siempre escribo lo que vivo en canción Apuéstame que estoy en la misión Aquí el progreso genera traición No quiero ser jefe, quiero ser patrón Si te doy la mano es de corazón Los míos tan claros saben cuáles son Si te hablo de calle me da la razón Perdíte un amigo por ese cuerón Y yo tranquilito fumándome un blon Una pal y una Donald Trump Freno a tu bloc y le pongo sazón De una casa pase pa' una mansión De una chori que no venga en traición Vivo el momento, es solo pasión Te frenamos en un dete Tú no aguantas vueltas de pobete Yo tengo los chures lácteos Pa' disparar el AK-47 En mi tiempo se usaban la tola En tu tiempo se usaban machete Yo estoy claro que tú ni la soba Porque tú no has jugado con un fuete Es mejor que lo cojas batón Repeta pa' que te repeten Si desafinas bajas ratón Y el gato viene con el fuete Tu careta vino del guasón No tengo miedo, no cojo presión Carga lo que vivo en cada canción No puedo confiar, hay mucha traición En el bloque de donde vengo Hay pila de demás Gente de que por lo tuyo dan problemas Se me vira el pana, se vira la nena Pero en la cintura caigo la morena Es que se me viró lo que me va a dar pena No quiere la tuya y mira a toda la jena Por eso me gusta josear No quiero andar en el bloque dando pena Tú no sabes lo que yo he pasado Tampoco sabes todo lo que he vivido Chopana que le di la mano Me salieron judas y se fuen con los míos Si la vuelta está fría, estoy frío O si ando legal, soy nadie confío No quiere lo tuyo y muere por lo mío La calle y la música, yo le he vivido Te frenamos en un dete Tú no aguantas vueltas de pobete Yo tengo los chures lácteos Pa' disparar en las que hago otros siete En mi tiempo se usaban la tola En tu tiempo se usaban machete Yo estoy claro que tú ni la soba Porque tú no has jugado con un fuete Es mejor que lo coja batón Repeta pa' que te respeten Si desafinas bajas ratón Y el gato viene con el suete Tu careta vino del guasón No tengo miedo, no cojo presión Cato lo que vivo en cada canción No puedo confiar, mucha traición Creepy Studio La charlada Los tigres que nos doblan Dímelo Liron Damos el tivo El G La tía más bacana Dímelo Ya no Estamos a tíbo Chito Viral Sirica Lo que Estamos a tíbo Prr Prr